Ya, presentate. Soy Teresa Corchete de la Fundación Germán Sánchez Ruy Pérez de Salamanca. Bueno, Teresa, yo quiero saber, tú estás trabajando en una biblioteca, en una biblioteca infantil y juvenil. Pues, ¿cómo acabas tú en una biblioteca? Es decir, ¿tú en algún momento te planteaste que ibas a trabajar en una biblioteca cuando eras jovencita, etc.? ¿Cómo es que acabas trabajando en biblioteca? Bueno, no me había planteado trabajar en una biblioteca, pero siempre quise ser maestra y trabajar con niños. De pequeñita jugaba a enseñar, me gustaba mucho. Y además jugaba a enseñar como muy tradicional. Y de repente descubrí este sitio, este espacio, en el que no se hacía así, ya hace 25 años. Y me encantó. Y empecé, pues, de casualidad, empecé aquí a trabajar y aquí sigo. Y es una biblioteca. Nunca, nunca se me había pasado por la cabeza. Pero sí algo relacionado con eso de enseñar, ¿no? Y ahora ya, una vez que llevas trabajando 25 años en biblioteca, ¿tú crees que este es tu puesto de trabajo? Sí. El futuro. Pero no, no, pero es que yo ahora ya no hago labor de biblioteca de manera exclusiva, sino que estás buscando información, quieres innovar. Nos parece, o mi trabajo se parece más ya a algo más relacionado con la cultura. Sigo considerando muy importante la lectura y el promocionar la lectura, pero siempre relacionándolo con otros ámbitos, ¿no? Con la música, con el teatro. A lo mejor es que es la propia biblioteca, concepto de biblioteca lo que está cambiando, ¿no? Sí, por supuesto. Yo creo que ya ni siquiera el término biblioteca es el que debemos ponerle, ¿no? No sé si es centro cultural, creo que es algo mucho más abierto. No es con ese concepto de lectura cerrada. Mira, el ejemplo es mi hija el otro día comentó en un grupo de su edad, tiene 16 años, comentó que pertenecía y que acudía a un grupo de lectura, a un club de lectores. Y le dijeron que era una friki. Y dice, pero ¿cómo eres tan friki? Ya está bien que te guste leer, pero encima se da un club de lectores. Y ella le dijo, bueno, es que no sabéis lo que es pertenecer a un club de lectores. Es que es algo más que ir allí a hablar de libros. Es estar con los amigos, es pasártelo bien, es hablar de música, es hablar de cine. Dice, no tenéis ni idea. Estupendo, gracias.